Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores o bien por género musical o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio determinado de tu elección o de tus antros que marcaste con mis favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Hola chicos, nos entramos aquí en Rush, de jueves al sábado. Abrimos de 10 de la noche a través de la madrugada, lo que es que quieran. Pueden ver la piscina. Como ven chicos, y si ven en el ambiente les van a dar raro a donde venir. Ahora les voy a mostrar la perna de abajo. Vamos. Y itsi. Y si ven en el ambiente. Vamos. Y si ven en el ambiente. La hamburguesa lleva Botar, Curazao, Neyli y llame. Y ya. Y ya. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Aquí en Roush Condesa lo vas a lograr. Y si quieres fiesta, tienes que ver esto. Tenemos muchísimas promociones que te van a encantar. Puedes venir con tus amigos, con la familia, pero aquí te aseguro que te la vas a pasar de poca. Y si buscas fiesta, todo esto es para ti. El mejor ambiente en el mejor astro de la Condesa. Esto es Roush Condesa. Con el mejor DJ, Paco Moreno. ¡Paco! Por último, no me queda más que decir que te esperamos de aquí de 10 de la noche a 3 de la madrugada, de lunes a sábado. Si quieres el mejor ambiente, ven a Roush Condesa. ¡Gracias! 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 Gracias.